Venimos a contar una actividad que estamos desarrollando con la Cámara de Turismo de Bolsón y FEGRA, que es la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Va a lanzar un portal nacional, la idea es lanzarlo para el mes de septiembre, con lo cual ya tenemos que empezar a inscribirnos. Es un portal nacional de ventas para los alojamientos turísticos sin costos y sin intermediarios. Esto es clave porque muchos de nosotros vendemos a través de distintas plataformas web. Lo importante también es entender que el mundo post-COVID, por supuesto, está actualizando y está llornando todo lo tecnológico. Hay las reuniones en Zoom, las distintas reuniones que vamos teniendo y los espacios también de venta para nuestros negocios. Así que es crucial también que esta herramienta pueda ser utilizada por todos, porque es una herramienta que hacemos llegar a todos los prestadores del bolsón, socios, no socios, porque velamos por los intereses de todos. Y es muy importante, si hoy pueden entrar al Zoom de las 6 de la tarde, para allornarse de esta herramienta tan valiosa. Estuvimos en un Zoom, están muy completos. La verdad que están trabajando muy bien en esta plataforma digital, que no tiene ningún tipo de costo. O sea, no hay que asociarse a FEGRA, ni tiene tampoco ningún tipo de costo por 6 meses. A partir del mes 7 hasta el mes 12 tiene un costo mínimo de 1.000 pesos masiva y del mes 3 en adelante 2.000 pesos masiva de mantenimiento. Esto son precios irrisorios. Pensemos que nosotros en los portales de ventas siempre estamos pagando entre un 20 y un 30% de comisión por cada venta que nosotros hacemos. O sea, otras empresas intermediarias se llevan mucho de nuestro dinero. De esta manera, con este portal, absolutamente nada. Y además, no solamente eso, sino que el sitio permite también el posicionamiento de tu alojamiento con una página web, que ya armar una página web sale más de 25.000 pesos. Tener un channel manager, que ya tener un channel manager y un canal de ventas propio online también puede salir entre 20 y 25.000 pesos. Entonces, ya nos estamos cerrando ahí como 50.000 pesos directamente. Exactamente. Entonces, me parece que es algo importantísimo, muy valioso y a la vez que va a determinar el posicionamiento del destino. Porque si vos estás en internet, yo estoy en internet, él está en internet, todos estamos en internet vendiendo nuestros emprendimientos, nuestros servicios, nuestros productos, el posicionamiento del destino también toma fuerza en el lugar a nivel online, ¿no? Claro. ¿Pero qué es lo que se busca en este momento de este distanciamiento social, Karina? ¿Qué es lo que están analizando? Lo que se busca justamente es que el prestador pueda ayornarse tecnológicamente con todas las cosas nuevas que se vienen, ¿sí? Ya sabemos que el mercado turístico, por distintas estadísticas e indagaciones que se van haciendo sobre el perfil del turista, ya sabemos que hoy por hoy el mercado turístico, previa al COVID, ya venían haciendo reservas de manera de un 80%. O sea, que el que no está posicionado en internet no está visible. Imagínate ahora post-COVID. O sea, todo se va a buscar a través de internet. Por eso es importantísimo que aquella persona que por ahí no está tan návida a estas herramientas aproveche estos espacios a través de las cámaras, o por lo menos la Cámara de Turismo que sí está trabajando fuertemente en esto, que realmente pueda acercarse para solicitar más información, para entrar al Zoom y ver si realmente le interesa la herramienta en sí y así facilitar el trabajo de todos. Bien, así que ¿cómo lo podemos hacer hoy a las 18 horas? A las 18 horas, bueno, después vamos a mandar la plaquita con los números, ¿sí? del vía Zoom. Todos ahí tenemos Zoom porque hacemos un montón de reuniones virtuales con nuestra familia, amigos. Entonces, la mayoría de la gente ya tiene la aplicación descargada. Es importante descargar la aplicación de Zoom para quien no se la descargó y vamos a pasarle un número de ID y de contraseña para que puedan entrar a la reunión de las 6 de la tarde. Bien, pasanos tu contacto para aquellos vecinos que nos están viendo ahora por Facebook, te puedan contactar antes de las 6. Bien, bien, mi teléfono es 011-6042-2230, 6042-2230, ¿sí? O si no, nos buscan en Cámara de Turismo del Bolsón, también está toda la información subida ahí, nos escriben, nos mandan un mensajito, estamos siempre. Y por supuesto, a quien que se quiera ser socio de la Cámara, bienvenido sea porque va a estar recibiendo información a través de las distintas comisiones todo el tiempo de todo lo que estamos haciendo. Gracias.